Pero también quiero contarles que ayer se conocieron nuevos detalles en la investigación del intento de asesinato del expresidente y actual vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Según medios de comunicación argentinos, la investigación judicial sobre este caso se ha topado, doctor Fernando, con un inconveniente por el que se podría perder una prueba clave para determinar qué fue exactamente lo que pasó. Los peritos informáticos que estaban encargados de desbloquear el teléfono celular de Fernando Andrés Abag Montiel, que es el atacante que llevaba consigo el día que intentó asesinar a Cristina Fernández y así acceder a su contenido, cometieron un error que habrían, doctor Fernando, restablecido de fábrica del teléfono. Esto significa que tanto la información como el contenido del dispositivo podría eliminarse definitivamente y por ende no serviría como evidencia dentro de juicio. El atacante está en custodia de las autoridades desde el mismo jueves cuando ocurrió el hecho, pero se ha negado a declarar y además tampoco facilitó la contraseña de su celular para que la policía pudiera hacer la revisión correspondiente y la información en este momento estaría a punto de perderse. Lo que hizo, doctor Fernando, la Policía Federal es pedirle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que intente acceder a ese dispositivo porque ellos tienen un software que es mucho más moderno y de esta forma tratar de recuperar esa información. A pesar de este inconveniente, doctor Fernando, el juzgado a cargo del caso que está liderado por la jueza María Eugenia Capuchetti, ha manifestado confianza en la cadena de custodia diciendo que no fue vulnerada y también se ha descartado que el teléfono celular haya sido manipulado de forma remota porque estuvo en modo avión durante todo el fin de semana. Y precisamente la juez Capuchetti dice que el atacante de Cristina Fernández de Kirchner a lo mejor no habría actuado solo después de que ha analizado algunas imágenes de las distintas cámaras que registraron además el episodio del jueves. La pareja sentimental de Fernando Sabá, que Fernando también fue detenida. En este momento se continúa la investigación, pero también en redes sociales, incluso algunos detractores de la vicepresidente argentina dicen que también podría tratarse de un autoatentado. A ver María, en todo caso, por fortuna el arma no se disparó y Cristina Fernández de Kirchner escapó con vida del atentado, suponiendo que sí fuera, hay que suponer.